Tenemos una circunferencia y vamos a dibujar una recta. Podemos observar que esta recta y esta circunferencia no se tocan. Diremos entonces que la recta es exterior a la circunferencia. Pero también una recta y una circunferencia pueden cortarse en un solo punto. En este caso la recta y la circunferencia son tangentes. Y un último caso. Recta y circunferencia se cortan en dos puntos. Esta recta es secante a la circunferencia. Aquí te dejo todas las posiciones que puede ocupar una recta respecto a una circunferencia. Recta exterior si no se cortan. Recta secante si se cortan en dos puntos. Y recta tangente si solo tenemos un punto de corte. En este caso vamos a hacer una consideración. Si unimos el centro de la circunferencia con el punto de tangencia tenemos un radio. Ese radio forma un ángulo de 90 grados con la tangente. Ese ángulo de color naranja es un ángulo recto. Tiene un valor de 90 grados. Tiene un valor de 90 grados. Tiene un valor de 90 grados. Y recta cruzada.